Música Todas las mañanas entran por mi ventana, señor sol Doy gracias a Dios por otro día más Hoy como otro día yo seguiré tratando de ser mejor Y sorprendo haré las gotas con amor Buenos días alegría, buenos días al amor Buenos días a la vida, buenos días señor sol Hoy seguiré tratando de ser mejor Hoy seguiré tratando de ser mejor Buenos días Música Todas las mañanas entran por mi ventana, señor sol Doy gracias a Dios por otro día más Hoy como otro día yo seguiré tratando de ser mejor Y sorprendo haré las gotas con amor Buenos días alegría, buenos días al amor Buenos días a la vida, buenos días en el sol Buenos días en el sol Yo seguiré tratando de ser mejor Yo seguiré tratando de ser mejor Buenos días al amor Ser mejor, seguiré tratando, ser mejor que en ti Todas las mañanas entran por mi ventana el señor sol Doy gracias a Dios por otro día más Hoy como otro día yo seguiré tratando ser mejor Y son que no haré las cosas con amor Buenos días a alegría, buenos días al amor Buenos días a la vida, buenos días señor sol Yo seguiré tratando, seré mejor, yo seguiré tratando, ser mejor Buenos días Todas las mañanas entran por mi ventana el señor sol Doy gracias a Dios por otro día más Hoy como otro día yo seguiré tratando ser mejor Y son que no haré las cosas con amor Buenos días a alegría, buenos días al amor Buenos días a la vida, buenos días en un sol Te lo sé, toda la vida, buenos días al amor